Música Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Caballeros Incosoles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. Estoy yo, Alex, con mi compañero Lorro y en esta ocasión estamos para la segunda parte con Fabi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Lista para seguir con nuestra locura de preguntas y lo que se venga de temas? Más lista. Sí, demasiado. Excelente. Perfecto. Si son nuevos en el canal, no olviden suscribirse y si son nuevos o si ya nos siguen y les gusta nuestro contenido, no olviden darnos like. Aquí en todas las redes sociales, donde gusten, por favor. Igual las redes de Fabi, que las mencionaremos al final. Y sin más que agregar, Lorro, ¿primera pregunta? Vamos a ello. Bien, ya la primera parte la agarramos para platicar, quitarnos los nervios, agarrar un poquito más confianza. Vamos a tratar de que se mantenga un poco igual, pero ahí de repente vamos a entrar en una que otra pregunta posiblemente intensa, posiblemente no. Pues ya la primera. Pues dijiste que te gusta mucho el anime. Pues yo el capítulo pasado te pregunté algo relacionado a cómo migrarías tu contenido. ¿Alguna vez no se te ha ocurrido como que meter poquito contenido de anime como lo hace mucha gente de la plataforma a tus TikToks? Sí, sí, sí lo he pensado, pero no sé cómo o de qué manera lo metería. Así estoy en duda. Pero sí, sí lo he pensado varias veces. Ok, ok. Entonces, digamos, no está en tus planes así como inmediatos, no es algo que te quite el sueño, pero eventualmente lo harías? Sí. Ok. Y de los animes que has visto, empezamos por las preguntas difíciles. ¿Cuál ha sido tu favorita? Eso no se pregunta. Empezamos con las difíciles. Pues mira, si me preguntas mi top 5, yo creo que en el número 1 pondría a Shingeki no Kyojin. Ok, interesante. En el número 2 pondría a Naruto porque sí me gusta mucho Naruto. En el 3, yo creo que estaría Tokyo Ghoul. En el 4 lo dejo para Kimetsuna Yaiba y el 5 para Jujutsu Kaisen. Ok, ok. Muy buenas animaciones. Yo solo entendí Naruto. Pero Loro aprueba. Loro aprueba entonces. Bastante bien, bastante bien. Ok, ahora vamos con una posiblemente un poco más difícil que la que te acaba de hacer, Alex. ¿Quién es tu waifu o tu juzbando favorito? Puedes decir las dos. Dibai. Dibai de Shingeki no Kyojin. ¿Y waifu quién sería? Me la pregunta. Yo digo que sería este Yumeko Yabami de Kakegurri. Porque de hecho ahí ya adopté su apellido. Sí, sí, sí. Vi que tienes el Yabami en tus redes. Sí. Ah, eso explica. Ok, ok. No íbamos a preguntar sobre asciendencias y de dónde vienen tus padres, pero eso explica todo. Muchas gracias. Ahora, que hablar de anime es hablar de todo el tipo de arte que pueden crear las personas a partir del anime. Y eso me lleva a preguntarte. ¿Has considerado hacer alguna de estas ramas de artes que surgen del anime? Ya sea dibujar personajes de anime, hacer cosplay, yo qué sé, hacer bailes con las canciones. Creo que también es algo que se hace hoy en día. La verdad, no sé, vivo en una coda. ¿Has tenido interés en alguna de estas muchas artes? Este, sí. Dibujar no sé dibujar, así que eso lo descartaría. Y cosplay sí me gustaría, pero no sé. No he hecho ningún cosplay hasta el momento, pero sí, sí me gustaría llegar a hacer uno. Y bailes no se ven a bailando, pero sí, sí me aviento uno, que dos pasitos. Uno o dos pasitos son suficientes para hacer milagros, créeme. Te lo dice alguien que tiene dos pies izquierdos, llama a la música más no poder. No sé si lo ubiques, no sé si lo hayas visto, pero pues tengo que preguntar, porque con esto que te gusta el anime, estudias criminología. Hay un anime, no recuerdo cómo se llama, pero tiene el nombre de Aria en el título. Que es básicamente, pues literalmente morros de pepa que los entrenan para ser detectives así súper pesados. No sé si lo ubiques, no sé si no. No, no lo ubico. Ok, aunque no lo ubiques y no lo hayas visto, no sé si tengas alguna opinión o postura respecto a lo que te acabo de decir. Pues a lo que me dijiste se ve interesante el anime. Sí lo voy a tener que buscar terminando. No necesito las charlas. Te lo digo porque haz de cuenta que la principal es descendiente de este vato, del Sherlock Holmes. Y también tiene su contra, que es este Lupin. No, Muriarty, 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 Muriarty. James Muriarty. Y básicamente son lolis, o sea, peleando. Entonces, por eso te pregunté si lo habías visto, si no. ¿Te refieres a Aria de Animation? No, tiene otro que es más viejo. Ajá. Ok. Aria de Animation creo que es más nuevo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces no lo encuentro. Ustedes siguen. Ah, bueno. Entonces por eso te preguntaba, porque dije, no, pues posiblemente no tenga mucho que ver, pero pues agarrar unos puntos ahí de criminología, no sé. Sí, no. De hecho, lo único que más me gusta es el gore, sí, de plano, es de lo único que me he aventado. Ok. Ok. Entonces, creo que Loro lo preguntó la parte anterior sobre tus hobbies, porque hemos tenido experiencia igual de gente con la que hablamos, con la que convivimos, que toma estas carreras de medicina, de criminología, o sea, de estas carreras que son más de estar metiendo manos en los cuerpos, y tienen tendencias hacia gustos justo de ese estilo, de gore, de animes más, menos infantiles, por así llamarlos. ¿Crees que tiene algo que ver, justo que te guste esto de gore, con que hayas elegido tu carrera de criminología, o son cosas completamente separadas, nunca lo habías hecho la conexión? Pues yo digo que, inconscientemente, como que sí tiene mucho que ver. Pero hasta ahorita que lo pregunto, es que me doy cuenta. Y no sé, me imagino que tienes un grupito de amigos con el que compartes este gusto por el anime, porque hasta donde no lo creas, mucha gente es otaku de closet y no lo acepta. Sí pasa. Entonces me imagino que si tienes dos o tres personitas con las que puedes hablar de esto, no sé si de la misma carrera, no sé si de otra que se le parezca, pero me imagino que has de tener. Pues de hecho, fíjate que yo empecé a ver anime en el bachillerato, que fue donde conocí a mis mejores amigos, que actualmente siguen siendo los mismos, y ellos fueron los que me metieron demasiado al mundo del anime. Sí, por ello fui que me volví otaku. Así entre conmigo. Sí. Sí. No nos has contado tu edad, pero supongo que estás entre la edad de Lorro y mía, que son entre los... ¿Cuántos años tienes, Lorro? 22. 22 y 20. Algo por ahí. Por ahí no va la pregunta. No sé qué está pasando, creo que dije algo mal. Prefiero no seguir por ahí. Cambiando de tema, ¿qué tal el clima ya? Bueno, este, si quieres saber cuántos años tengo, soy más chiquita, tengo 19 años. Me lo imagino, aclarando. De modos. Bueno, este, estás por la edad, por ahí entre... No estoy pisando, sí. No estoy pisando, sí. Así como, you, otaku. Y ya, ahora es como de, ah, por supuesto, otaku, qué persona más genial. No sé si te tocó vivir esta experiencia como personalmente de, ah, me sentí atacada en algún momento. Algo así, o si nada más te tocó nada más en perspectiva de viejitos. Pues, no me tocó a mí personal, pero sí me tocó como que ver. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque sí, este, antes sí como que una persona que veía anime era así como de, ay, no, tú eres súper raro, porque no ves cosas normales. Y era así como de, yo sé lo mismo que las caricaturas, más porque las otras son de Asia. Y pasa lo mismo con el, con el K-pop. Antes el K-pop era así como de, oh, no, bacala. Y ahorita todo el mundo lo escucha. Y es súper chido porque últimamente el mundo asiático se ha estado metiendo en, este, en nuestras vidas. Y es como que más divertido, más chido. Sí. Aparte estás. No, perdón, perdón, perdón. Ah, y aparte es como que súper interesante saber de otras culturas, no nada más quedarte en las mismas. Ya, sí. Definitivamente como dices. Y pues, no sé, me imagino que ahorita que mencionas eso del K-pop, pues, me imagino que te gusta el K-pop. Sí. Ok. Este, no, de hecho es muy curioso que lo, que lo digas, porque yo no soy K-poper de primera generación. Sin embargo, sí empecé a escuchar K-pop cuando empezó a llegar aquí a México. Y te estoy hablando de que yo tenía nueve, diez años cuando empezó a llegar aquí. Entonces, yo también vi toda esa transición de, nadie lo conocía, nadie lo pelaba. Después llegó el PSY con su, con su Gangnam Style, lo medio popularizó. Y de ahí empezaron a atacar todas las boy bands y las girl bands y boom, el K-pop es lo que es hoy en día. Este, pero no sé, me imagino que, como acabas de decir, en algún momento sí sufriste alguna crítica, alguna burla, porque era como de, ay, no sé, es la que escucha K-pop, bla, 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 bla. Pues, de hecho, sí, de hecho, sí, como que la voy a generar de la familia, porque soy la única que escucha, ay, perdón, me jale acá. Soy la única que escucha K-pop y la única que ve anime. Y sí es así como de, ay, ¿por qué ves esas cochinadas? ¿Por qué escuchas esa música que ni siquiera la entiendes? Yo soy de, uy, ¿en qué te afecta a su mismo estado? Y de hecho, a mi familia es mucho, mucho, mucho de música de banda y ranchera. Y pues chocamos, chocamos demasiado con eso. Es así como de, ay. Mexicano, mexicano el asunto. Sí. Ya, sí, sí, sí. Sí pasa y creo que a nosotros nos tocó una generación muy curiosa, porque, me voy a escuchar muy anciano diciendo esto, pero la globalización, pues vivimos de todos lados, experiencia, cultura, y vivimos un mundo muy curioso, donde todo se mezcla. Y no sé si nos puedes contar de, ¿tú cuáles consideras que son las culturas? O, sí, las culturas de las que tomas más cosas, en las que tienen más influencia sobre ti, japonesa, coreana, estadounidense, yo qué sé. Pues yo digo que varía entre coreanas y japonesas. Porque, bueno, si hablamos más sobre de mis outfits, sí, como que me baso mucho en la, en el tipo de vestimenta de Corea, pero, pues, como que adopto unas ideas, y también de Estados Unidos adopto otras. Así que, varía. Sí, no tengo como que un estilo muy claro. Ok. Mientras te guste es bueno, supongo. Perfecto, perfecto. Sí, la verdad, pues, al final es muy importante todo eso, porque hay una palabra en lingüística que se usa para términos que usamos de otros países, se llama préstamos. Muchas de las palabras que usamos nosotros son préstamos, muchas sí son, este, nacidas aquí en México o Latinoamérica incluso. Pero, te digo, esto es algo, como dijo Alex Global, o sea, cada país tiene sus préstamos, quiera o no, este, de hecho, ya que andamos en eso de que lo asiático y todo eso, por ejemplo, en Japón existen, no recuerdo si más de 4.000, más de 5.000 kanjis. Los japoneses que viven ahí, se aprenden los 200, 400 más importantes, y párale de contar. Y te estoy diciendo que se los aprenden entre muchas comillas, porque no se acuerdan de la mayoría de ellos, porque es como, no sé, si tuvieras gramática en la preparatoria, y te preguntan 10 años después, y para que te acuerdes de algo, es como de, ay, ¿qué dijo que era la voz pasiva, que era la voz activa? Igualito con ellos. Entonces, usan préstamos, palabras, no sé, en inglés, en otro idioma, para referirse a cosas que, pues, de plano, ellos no saben ni cómo dicen su propio idioma. Este, entonces, al final eso sí es muy bonito, esa mezcla de cultura en grande que podemos hacer. Y voy a hacer una pregunta que, la neta, posiblemente te saque de onda, pero, pues, ya nos metimos en esto de temas más actuales, este, en la época vieja, en la globalización, todo, entre gente también rara y, este, posiblemente, me imagino que has tenido acosadores, o sea, cualquier persona en este mundo ha tenido mínimo un acosador, y si no te haces un acosador, pues, algo estás haciendo mal con tu vida. Este, no sé si, entre esos acosadores, alguien te haya faltado el respeto, así el punto que tú dijiste, no, este, este vato sí hay que pararle los tacos de alguna manera, porque, este, plano, no. Pues, de hecho, sí, sí he tenido varios, pero hubo uno que sí, de hecho, me sacó de casillas, porque estaba yo en una tienda con mi mamá, y, este sujeto pasó, y nos grabó en la parte de atrás, o sea, y lo subió a sus historias, y dijo, está muy buena la pechuga, y mi mamá y yo, pues, nos enojamos demasiado, y decir, ¿qué pedo con tu vida? Sí, y de hecho, hasta mi mamá pensaba en mandarlo, pero ya fue como que arreglamos las cosas con su familia, y pues ya, nos piden una disculpa por eso, yo soy como, ¿de qué te pasa? ¿Qué? Sí. Este. Sí. Sin comentarios. Sin comentarios por dos, es como. Hay niveles. Ajá. Sí. Este cabrón se los pasó por el arco del triunfo. Sí. Ok. No quisiera preguntar, pero tengo que preguntar, este tipo de cosas, no al nivel, pero este tipo de cosas, ¿son comunes? Pues, aquí, donde digo, es como de, ah, súper común, pero pues no deberíamos, no debería de ser así, no debería. No, definitivamente no. No, 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 es que de plano no, o sea, y estamos hablando de que, o sea, te, o sea, te repito tus números, tienes 12. 14.2 cada de seguidores en, en TikTok. en Instagram tienes 2050, que me imagino que ni la mitad de ellos son de personas que conoces de tu ciudad. Entonces, estamos hablando de que demasiada gente de internet, y estamos hablando de que internet es un mundo muy grande y muy raro, tienen acceso, pues, a contenido de ti. Ya estamos hablando de simples videos que subes por diversión, y simples fotos que te gustan. Pero incluso con eso, te ha de llegar cada rarito que es como de, no sé, te declara el amor eterno, o de plano te dice una cochinadota, que no sabes ni qué pedo. De hecho, de que bueno que lo mencionas, porque hubo uno, no recuerdo bien su usuario, pero, lo adoro a ese vato, porque fue así de que, oye, estuve viendo que en otras cuentas estuvieron subiendo fotos tuyas, y yo me saqué de donde dije, ¿cómo? Sí, y me mandé una foto de, de una cuenta de Instagram, donde subían puras fotos de bombones, y así como de, la rompió. Sí, es un caso de bandido, y así de, ay, qué bonito. Ok, sí, aquí está la otra cara de la moneda, porque, hay de acosadores a acosadores, hay de gente obsesionada, de gente obsesionada, tenemos el primer caso, que es, es un caso lamentable, ilegal, lo que sea, y tenemos este otro caso, que es como, estoy anotando, gracias, estoy, es interesante. Es esta, si es la etapa, sí, mi respeto es para, para ese dato. Sí, se le aplaude, se le aplaude, es como bloqueado, pero se le aplaude. Sí. Que justo a eso voy, ¿dónde marcas la línea? ¿Dónde dices, aquí ya es suficiente, no, gracias, adiós? Pues, yo digo que ese es un principio, de acuerdo a como, este, traten de mandarme mensajes, porque sí, a varios que he visto, que solamente quieren como, que charlar o ser amigos míos, y le respondo, pero hay otros que llevan como, que muy a la parte de acusar, o decirme cosas, y así como, no, mejor, no me meto, la dejo. Por mera curiosidad, el de los bombones, este, ¿de qué lado cae? Ah, no, ese sí le sigue hablando, pero, como, soy un poco, huevona para contestar los mensajes, creo que ya ni le he respondido, que la deterno, no, 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 así pasa, así pasa, sí, completamente entendible. Este, y eso que mencionas es muy curioso, porque, pues, yo la verdad, soy más de amigos, de internet, que físicamente, por algún extraño motivo, enos aquí, y pues, la mayoría mujeres, y pues, cada una con su respectiva pareja, otras no, pero, muchas veces he visto que les preguntan algo así, como de, este, no sé, a tu novio no le enoja que te digan tantas cosas, que no sé qué, este, no sé si sea tu caso, no sé si tengas pareja, pero, dime. Ah, no, no, continúa, sí. No, pero, independientemente, la tengas o no, cuando tengan esos tipos de comentarios como de, no sé, de un, hola bebé, estás bien bonita, que no sé qué, a, no sé, algo más indecente que me tendría de decir, eh, no sé, te lo tomas, a juego, de plano, lo ignoras, eliminas el comentario, lo bloqueas, ¿cuáles son tus medidas? Porque, me imagino que incluso entre tus seguidores, eh, si han de poner ellos un límite como de, hey wey, la neta, aquí no andas con esas pendejadas, fíjate a otro lado. Pues, este, eh, tu primera pregunta, no, no tengo novio, y este, y no hay alguien como así de que, si se enojan o no, pero, pues, sí, trato de mantener como que cierto límite con las personas que, que me mandan mensaje, porque también, no, como que voy a tolerar que las personas me estén como que, faltando al respeto, ¿sabes? Sí, aprecio mucho que, que me digan cosas bonitas, pero, pues, hasta ahí, nada más, sí, que se traten de pasar a otro link, no, no, no lo acepto. Ok, y, un poco de lo que comentaba Loro de, en los comentarios, por ejemplo, todo eso, eh, de mensaje directo, pues, no hay cómo controlarlo, de pronto llega y es como de, ah, ya lo leí, este, adiós, gracias, eh, pero en los comentarios, tu comunidad, tu propia comunidad, ¿se para defenderte? ¿Lo dejan pasar? Este, ¿cómo, cómo es la dinámica entre los usuarios? ¿Uy? Pues, este, ¿te refieres a los usuarios de, a, de internet o? A la gente que te sigue, a la gente que te comenta. Ah, ok, ok. Pues, normalmente siempre los ignoro, si son comentarios que, ya sé por qué parte van, los ignoro y no los tomo en cuenta, sí, sí me ha pasado yo varias veces en, en TikTok, y simplemente los ignoro, de hecho, hasta ellos mismos, si se han defendido así como, de ahí no te pases, respétala, y ya, como que el vato elimina su comentario. Ok, ok. Ahí se nota la, pues, ¿para dónde va tu comunidad? ¿No? O sea, si es una, se nota que por lo menos la mayor parte, ponle que el 98%, 99% de tu comunidad, es una comunidad sana, que, pues, sabe que lo que tú haces es, mero contenido, mero a diversión, mera, mero espectáculo, o sea, nada serio. Eh, y pues ahorita que Alex mencionó esto de que los TMs, pues, no los puedes controlar, que llegan y es como de, ya, eh, tengo que hacer la pregunta. De repente, no, sé, te llega algún mensaje directo, sea, en, en Instagram, bueno, en TikTok no se puede, pero en Instagram, y, ves que dice, reproducir video, o abrir foto, me imagino que haces para donde va la pregunta. ¿Abres la foto por mera curiosidad, o de plano, es como de no eliminar? Pues, la abro por mera curiosidad, porque si, a veces, no va tanto de, por el lado malo, sino va por el otro lado, y si, me saco de onda, pero digo, eh, ok, no sé para qué me mandas esto, pero gracias, pero hace un momento, no, eh, me han mandado fotos del, del lado malo, gracias a Dios, no, no he tenido esa mala experiencia, a menos en Instagram, en Facebook, sí, he tenido demasiadas, malas experiencias con eso. Ok, todo esto es muy complicado, porque siempre es como de, ¿por qué? ¿A qué, en qué cabeza cabe hacer ese tipo de cosas? Y creo que, como creadores de contenido, siempre es complicado, porque es como de, qué flojera, o sea, ¿para qué seguir esto, si voy a terminar enfrentándome a todo esto? Entonces, ¿a ti qué es lo que te mantiene, eh, haciendo contenido? ¿Qué es lo que dices de, sí, voy a hacer contenido con ganas, con gusto? ¿Por qué lo sigues haciendo? Aparte de que, lo hago por diversión, y porque la veo que, veo que la gente se divierte, este, me gustaría tener como que mucha interacción con otras personas, casi no hablo en persona, en redes sociales, soy como que, otra, otra casa muy diferente a la que soy en persona, y porque también, este, en algún futuro, si se me llegara a permitir, me gustaría ser modelo o actriz. Ok. Ok. bastante interesante, ok. Estamos llegando a otra faceta tuya, este, si quieren conocer a los demás, vean el video anterior, aquí estamos tocando algunos detalles, pero, volvemos con la entrevista. Sí, ok, aquí ya evolucionamos, porque, pues, pasamos de, pues, hablar de tu trabajo, a después hablar de lo que estudias, de, de cómo se dio el que estudiaras eso, qué es lo que más te gusta, estás mencionando que, pues, te gustaría ser modelo o actriz, entonces, pues, me imagino, tengo que hacer la pregunta, de oro, ya, pues, teniendo en cuenta lo que estás estudiando, y con eso que acabas de mencionar, eh, entonces, planeas trabajar de lo que, pues, dedicarte a lo que estás estudiando, o, de plano vas a buscar otra cosa directamente, o vas a trabajar un rato en eso, y si se te da la oportunidad de agarrar algo más, pues, vas a agarrar algo más. Pues, hasta el momento, tengo pensado, este, estudiar en lo que, bueno, trabajar en lo que estoy estudiando, pero si se me llegara a dar la oportunidad, sí, como que aprovecharía las oportunidades. Ok, ok, sobre la actuación, no, no soy experto, pero al menos por lo poco que entiendo, la actuación, la idea es crear escenarios, crear mundos en nuestras mentes, personajes, y llevarlos a través de la actuación, a través de nuestros actos, lo que decimos, cómo nos movemos, lo que sea, a hacer una realidad. Y muchas veces en el internet, hacemos lo mismo, que es un poco lo que nos comentabas, de, en la vida real que hacen hablo, en internet, nadie me calla. ¿Crees que justo para hacer videos en TikTok, para tomarte fotos para Instagram, para hablar con la gente que te sigue, creas un nuevo personaje, y lo interpretas? Este, sí, sí, de forma, sí. ¿Y cómo, qué tan diferente es este personaje que creas para las redes sociales, y tú, tú más, tú? Pues, este, en las redes sociales, o al menos, a como mis seguidores han visto, piensan que soy una persona, un poco inocente, pero, este, extrovertida, pero en realidad no soy nada inocente, y soy muy introvertida, calidad. Sí, sí, ok. Sí. Este, y tomándose en cuenta, ahorita estamos hablando con la Fabi de las redes sociales, o con la Fabi de su día a día? Esa es una gran pregunta. Sí. Este, yo creo que un poco de ambas. Bueno, es que como la neta ya les tuve confianza, yo digo que ya fui yo misma. Sí. Yo creo que me están conociendo como realmente soy. Agradable, agradable. Eso me agrada, para eso son las entrevistas, para conocernos mejor, para, este, sí, para conocerte mejor y que la gente te conozca y sepa quién es Fabi, por qué estamos aquí. Nos comentabas de la actuación, que si tuvieras la oportunidad la tomarías, este, ¿has considerado tomar clases? ¿Ya has tomado clases? ¿Has buscado así por mera curiosidad? Ah, me salió un anuncio, vamos a ver de qué habla. ¿Ya has empezado a agarrar pequeñas oportunidades? Este, sí he empezado a buscar. He buscado más como de modelaje, no tanto de actuación, pero no he, como que, no me he metido a ninguna clase hasta el momento. Si se llegara a la actuación, sí, sí me metería. Ok, eh, aquí va una pregunta, la neta, sí es una pregunta, Taku, pero pues está basada en esto que me cuentas y en, y en experiencias que me ha contado una amiga que está estudiando justamente, este, artes escénicas. Eh, ella, el semestre pasado llevó una clase, pues, que en sí era de doblaje, o sea, prestar tu voz para X personaje de cualquier cosa. Eh, eso, pues, bueno, quiero, ¿no? También es actuación, porque es, este, controlar el nivel de tu voz, gestos que hagas, este, a veces vas a cambiar el tono, no sé, también si tuvieras la oportunidad en la parte ya, pues, este, como de actuación. ¿Tomarías por ese rumbo para prestarle tu voz a cualquier personaje, o es un camino que no te gustaría tomar y seguirte directamente a actuar? Pues, si les gusta mi voz, yo la presto. Sin pedo. Maravilloso, maravilloso, excelente, es una gran visión de vida, así de, sí, sí, órale, con gusto. Ojalá. Tristemente, pronto se nos va a acabar el tiempo de nuevo, yo quisiera hacerte una última pregunta, no sé si Lord Rock quiere hacer una pregunta final, pero, en este sentido de una Fabi que le entra todo, una Fabi que tiene también muy definidas las cosas que le gustan, las cosas que le interesan, y está tomando objetivos, ¿te consideras una persona que tiene planeado su futuro? Así de, creo que más o menos por estos caminos voy a ir, o es una Fabi que llega y lo que sea del día, y hace lo mejor que se pueda con el día. Pues yo digo que soy de la de, que sea lo que Dios quiera, si pasa algo malo, pues, ni modo, y si pasa algo bueno, pues, eh, el intento se dice, ¿no? Sí, no me la pienso mucho, que sea lo que Dios quiera, esa es mi frase típica, antes de hacer una pendejada. Eso es filosofía de vida, y es una filosofía bonita. Muy bonita, muy bonita. Te ha llevado muy lejos, no lo podemos negar, te ha llevado muy lejos. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que a mí no se me ocurre otra pregunta que te pueda hacer. La verdad, ha sido una entrevista muy interesante, porque te digo, esto escaló en diferentes, de diferentes maneras, a lugares que no pensé que iba a escalar, pero la verdad, no sé, estoy fascinado con esta entrevista, este, no podría pedir una mejor crema. Muchísimas gracias, ojalá más en el futuro, ojalá nos podamos ver para otras cosas, también hacemos juegos, este, videos, otras cosas que no son entrevistas. Ajá. ¿Dónde y cómo te pueden encontrar en redes sociales? Este, me encuentran en Instagram, en TikTok, como Fabi en Bajo, Yabami. Excelente. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles, y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, y Twitter como Caballeros Cinco Soles, cinco con número. Muchísimas gracias a todos, Fabi, de nuevo, ah, excelente. Gracias a ustedes. Gracias.